Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y nada, después de estar unos días desaparecido he vuelto para daros, como ya hice en su momento con Xbox One mis impresiones sobre lo bueno y lo malo que he visto en Playstation 4, ¿vale? que ya subí como visteis aquel unboxing revelación y bueno, voy a empezar un poco comentando lo que es la máquina, ¿vale? el diseño de Playstation 4 me ha gustado mucho, ¿vale? es bastante bonito, más con respecto a Xbox One, que es un poco más grande, tal, tiene el Kinect digamos que ocupa más espacio, ¿vale? el diseño de lo que es la Xbox y el de Play, pues me ha gustado bastante eso sí, se calienta un poquito más que la One, pero vamos, no tiene ningún problema es simplemente que los ventiladores que sueltan el aire los tiene detrás de la consola, ¿vale? o sea que no hay ningún inconveniente realmente una de las cosas que me han gustado mucho ha sido el menú cuando tú accedes a la consola el menú es bastante rápido, bastante intuitivo yo me pude acostumbrar a él en prácticamente unos pocos segundos lo primero que hice fue bajarme el Child of Life que como sabéis lo tenía en Playstation 3 pero era crossbuy, ¿vale? o sea que lo podías tener tanto en PS3 como PS4 sin tener que pagar ninguna tasa adicional, ¿vale? tú metías el código y los tenías los dos y bueno, me lo bajé, el gestor de descarga va bastante bien al igual que en One pero eso sí, la noté muy rápida, ¿vale? lo que es el menú, lo que son las descargas digamos los tiempos de carga entre una cosa y otra los noté muy rápido cosa que por ejemplo en Xbox One no noté o sea, yo cuando llegué al menú muchas de las aplicaciones las abría directamente desde el Kinect porque no sabía exactamente dónde estaba situado cada cosa por lo tanto este diría, le daía un punto positivo lo que es la máquina y el menú a PS4, ¿vale? la verdad es que me cuesta un poco decir esto porque he de reconocer que la consola que a mí menos me ha gustado de todas las que tengo es la Playstation 3 ya que siempre me dio problemas, ¿vale? siempre recuerdo que me daba fallo en el HDMI a veces al conectarlo a la tele el conector wifi era muy fulero había veces que tenías que abrirle los puertos a veces que le tenías que meter la dirección manualmente no iba automático aparte el tema de la instalación parcial de los juegos de que el lector se estropeara Playstation, he de decir que por lo menos la mía la de 60 GB, la FAT me ha durado lo que ha sido toda la generación ya que me la compré cuando salió pero aún así es una consola que lo que es la máquina no me gustó, ¿vale? por eso tuve suerte de que me regalaran primero la One ya que pensaba que iba a ser algo así como con 360 que 360 junto con Playstation 2 es de mis consolas favoritas, ¿vale? porque te la lleves a donde te la lleves no hay ningún tipo de problema además cuando al final ya en las últimas revisiones le añadieron el conector wifi el tema de HDMI y tal es una consola aparte también te instala los juegos completos es una consola que a mí en su momento me gustó mucho y la tengo en mi rincón de favoritas junto con Playstation 2 pero la Play 3 no, la Play 3 no me gustó mucho como máquina luego ya los juegos es otra cosa yo he disfrutado mucho de Uncharted, Heavy Rain, The Last of Us pero la consola en sí no me gustaba pero ahora digamos que las tornas se han invertido, ¿vale? Playstation 4 he visto que como máquina es impresionante cosa que Xbox One, pues su menú que la verdad es que el de 360 estaba perfecto no sé cómo nos lo han medio mejorado lo que es el diseño y lo han metido exactamente igual en One porque ahora mismo cuando yo la compré en su momento era bastante complejo lo van arreglando con actualizaciones que no quiere decir que se quede así, ¿vale? igual que Playstation imagino que desde que salió hasta que yo me la he comprado habrá tenido actualizaciones pero a día de hoy como máquina prefiero lo que es Playstation 4 el tema del mando, sabéis que yo me gusta mucho el mando de 360, ¿vale? el mando de 360 me gustaba mucho es como lo juego en PC y en esta postura me sigo manteniendo firme el mando de Playstation 4 pues es chulo está bien con las pijaditas estas que tiene del control táctil de que se oigan los soniditos y tal pero realmente yo lo estoy cogiendo y aunque sí que lo noto mejor que el de Playstation 3 ya que el de Playstation 3 no me gustaba nada sí que lo noto mejor a la hora de jugar a los shooters y demás me sigue pareciendo un prototipo no sé, no sé por qué yo veo el mando y parece un prototipo de algo que querían hacer pero que no llegaron a hacer por ejemplo los gatillos también lo que es la recubierta de plástico se estropea muy fácilmente he podido comprobar y en este caso me quedaría con el de One aunque realmente esto tiene fácil solución en la generación anterior MadCath sacó un mando personalizable que lo he enseñado varias veces en el canal que podías ponerle los botones donde tú quisieras y el diseño ergonómico era parecido al mando de Xbox One era un mando de 360 modificado que luego al final se adoptó para la versión final de lo que era el mando de One y al ser un mando universal pues realmente cuando salga me lo pillaré y lo que haré seguramente lo pondré en la Play y ya está solucionado o sea no hay ningún problema en cuanto a los juegos en cuanto a los juegos se debe decir que mucha gente dice que no se nota el hecho de la alta definición y demás y realmente en una tele quizás de 20-30 pulgadas si puede ser que juegues a Rise y a Infamous y más o menos no noten mucho pero yo he de reconocer que en una tele de 60 pulgadas como la que yo tengo si te fijas si se nota el tema de lo que es la resolución la resolución del título yo por ejemplo he estado comparando la versión de One de Grunferoes y la de PS4 y si que es verdad que la de PS4 le gana por goleada he estado comparando Infamous y Dead Rising y si que es verdad que realmente lo que son las facciones de los personajes el diseño de las físicas y demás es muy parecido siendo Infamous un juego de mundo abierto un poco más grande el hecho de tener bueno no más grande sino más detallado pero donde si que se nota digamos la diferencia clave es en el hecho de las partículas las partículas y los efectos en Infamous por ejemplo conforme vamos haciendo poderes por ejemplo el rastro de neón lo que cuando utilizamos el poder del humo que reventamos algo la ceniza, las explosiones yo las noto más realistas que dentro de Dead Rising 3 que bueno es un juego Dead Rising 3 realmente no es un juego serio porque el protagonista de cuatro explosiones bueno de cuatro digo yo de una explosión moriría rápidamente y aguanta varios golpes pero si que es verdad que se nota un poco más lo que es la evolución comparando estos dos sandbox de nueva generación ya que os comento que estoy un poco comparando uno con otro no son los mismos juegos ni el mismo estilo y lo sé uno es de zombies otro es de bioterroristas pero siendo juegos de mundo abierto pues los puedo comparar un poco más con respecto a lo que hemos visto y bueno otros juegos que también he jugado por ejemplo el Shadow Fall Shadow Fall realmente es un juego que a mí no me ha gustado mucho para mí es el peor de todos los Killzone pero sí que es verdad que se adapta un poco el mando a lo que es el shooter aunque sigo prefiriendo el de One y aquí donde entra mi dilema que no sé si pillar el Destiny para PS4 o One sé que en PS4 bueno en las dos se va a ver igual ya han confirmado que va a tener 1080p y no sé si va a ir a 30 FPS no lo sé seguro no sé si 30 o 60 pero va a tener la misma calidad en ambas consolas lo que pasa es que claro yo para un shooter prefiero el mando de One pero sí que es verdad que Destiny va a tener más exclusividades dentro de Sony pero bueno es temporal ya veremos como veo y bueno como siempre me gusta hacer al igual que en el programa este de televisión del guerrero más letal he puesto aquí he enfrentado a las dos consolas con cosillas que me han gustado y que no me han gustado tengo que reconocer que a mí personalmente me gusta como opinión personal el siguiente comentario tomároslo como una opinión personal mía me gusta más la One por los exclusivos pero no por la máquina ahora siendo objetivos siendo críticos que es lo que yo más o menos como la opinión final que os doy yo a la hora de adquirir un producto ya os digo mi opinión conforme a mi culto y demás a mí me gusta mucho Halo me gusta el Sunset Overdrive tal y bueno el juego de los dragones que van a sacar en One me llama mucho la atención y por eso si tuviera que elegir me quedaría con esa consola a pesar de los fallos técnicos que tiene ¿vale? pero siendo críticos y objetivos sí que es verdad que noto una mejoría bastante grande con lo que es el sistema en sí cómo funciona PS4 con respecto a One ¿vale? siendo críticos yo si tuviera que apostar por una consola NESGEN y no pudiera comprar un PC me quedaría con una PS4 ¿vale? lo otro una cosa es mi opinión pero siendo críticos yo creo que PS4 esta vez se lo ha currado mucho y todo lo que me disgustó de PS3 se nota que ahora lo han mejorado y la verdad es que han hecho una consola bastante buena con el tiempo irán saliendo actualizaciones tanto para One y para PS4 pero actualmente ya os digo esta opinión es actual sin como están las consolas hoy día yo veo PS4 con una ligera ventaja que si a ver a ver si saca MadCat pronto un mando que pueda ser personalizable y puedo jugar con los controles de One y ya entonces sería perfecto y bueno nada chavales pues ya os he comentado un poco mi opinión personal y crítica al respecto a estas consolas lo que he visto malo y bueno y ya está en vuestra mano decidir ¿vale chicos? así que nada espero que os haya gustado este pequeño vídeo crítico y like, favorito suscribíos y pasad un buen verano que seguro que muchos estaréis en la playa adiós ¡Gracias por ver!